En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Aún no tienen fe. Se llenaron de miedo y decían unos a otros. Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El contexto de estas lecturas son un contexto de pecado, de la denuncia del pecado. De hecho, este pasaje de Natán, el profeta, cuando va a visitar a David, después de que David cometió ese crimen. Por quedarse con la mujer de Urias, hizo matar a Urias. Y es un delito gravísimo. Entonces, Natán, enviado por Dios, le cuenta una parábola. De hecho, Jesús, en su lenguaje de las parábolas, justamente es el lenguaje que llega más profundo al ser humano. Porque cada quien puede aplicarse, y ahí el Espíritu Santo habla en el corazón de cada uno. Esa parábola, y cada uno verá en su conciencia en qué medida soy yo, o me reflejo en esa parábola que se cuenta. Aquí Natán le cuenta una parábola y David se enfurece. Porque en la parábola, un rico, que tenía mucho ganado, al final tiene una visita y roba la única ovejita que tenía el pobre. Para matarla, para hacer una comida. Y entonces él dice, bueno, pues ese hombre, entonces David dice, ese hombre merece la muerte, por haberle quitado la única ovejita que tenía. Entonces dice, bueno, pues tú le quitaste la mujer a Urias, cuando tú tenías muchas mujeres. Ese hombre de la parábola eres tú. Y es muy fuerte, porque entonces el mismo David, al denunciar al de la parábola, se estaba denunciando a sí mismo. O sea, yo creo que es muy importante sincerarnos, que luego también es el Salmo que se aplica a David, cuando dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuéveme por dentro con espíritu firme. Dice, líbrame de la sangre. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Es decir, hay un modo de reconocer que hemos pecado contra Dios, cuando nos damos cuenta que en cada ser humano estamos tocando a Cristo. Jesús dice, me viste hambriento, me diste de comer o no me diste de comer. Pero claro, en ese momento, cuando despiertas a la fe, ves que estás tocando a Cristo. O sea, la realidad es muy fuerte. Hay muchas situaciones de dolor. Pues yo últimamente he celebrado varias bodas y he vivido contrastes muy fuertes. O sea, desde el gozo del matrimonio y de una pareja que incluso ha hecho un camino muy bonito. Vivían ya por lo civil, desde hace años, pero hizo en todo un camino de entrar en el camino de la fe. Y en el camino del sacramento, hasta que se prepararon y se casaron por la iglesia. Pero en ese contraste, o sea, de un camino hecho a conciencia ante el Señor, justamente estaba el contraste de personas. Y me dolía tanto, pues hablando con una mujer en la que, hablando con ella, en la misma boda. Me contaba que el esposo la había abandonado, con dos niños, o sea, una situación que súper enamorados desde jovencitos, pues habían vivido el noviazgo y todo. Pero cómo el pecado ha ido entrando en la vida de las personas, así como en la historia de David. Y dejando entrar por pequeñas cosas. O sea, el mal te va poco a poco como envolviendo, sin darte cuenta. Es como esa parábola de las ranas que dicen. O sea, que cuando una rana está en agua fría, pero tú el agua la vas calentando poco a poco y la rana no se da cuenta. Pero cuando viene a darse cuenta y el agua está tan caliente que ya muere la rana. O sea, nosotros estamos en un ambiente que nos va poco a poco, suavemente, nos va contagiando. Y ya no es el virus, diríamos, de la pandemia, sino esos otros virus que son peores. Y vamos respirando ese CO2 o esa infección que es del egoísmo, del estar centrados en nosotros mismos. Y entonces ves como una persona, porque dejarse encandilar por el dinero, por la fama, como rompe una familia. Increíble. O sea, como una persona por estar centrada en sí misma, abandona al padre. O sea, es increíble. O sea, lo de la parábola del hijo pródigo es real. Yo he visto algún caso en el que reciben la herencia de los padres y luego abandonan al padre totalmente. O sea, se quedan con el dinero y dejan al padre en la calle prácticamente. Y uno dice, pero ¿cómo es posible la maldad que llega al corazón? Bueno, pues en el Evangelio nos da Jesús la respuesta y pone la imagen de una tempestad. Entonces dice, pasemos a la otra orilla. Que hay teólogos que hablan de esa otra orilla, que es pasar de nuestra orilla a la orilla de Dios. O sea, pasar a esa orilla de la fe. Pero para pasar esa orilla de fe, pues viene esa oscuridad de la noche y de la tempestad. Entonces dice que se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi anegarla, llenarla de agua. Y él estaba en popa dormido sobre un cabezal. Entonces, claro, estaban que se hundían y van corriendo a Jesús y le despiertan. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él se pone en pie, increpa el viento y el mar, dice silencio, enmudece. Y dice que viene una gran calma. Y él dice, pero ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y entonces ellos se preguntan, pero ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, este pasaje sucede en nuestra vida. O sea, ¿qué sería el pecado? El pecado no es las olas que me rodean. O sea, no es la tempestad. El problema no es el agua que me rodea. El problema es el agua que entra en mi barca. O sea, lo que me hunde es ese agua que yo dejo entrar en mi mente, en mi corazón y me hunde. O sea, el problema no está afuera. O sea, el problema está en si yo abro o no la puerta a ese pensamiento, a esa tentación, a ese interés egoísta. Y entonces, cuando yo dejo que entre, empieza a negar mi barca. Y entonces me empiezo a hundir. A hundir, ¿no? Y he hecho la culpa a todo lo de fuera. Pero no es lo de fuera. Soy yo que he dejado entrar ese agua, ¿no? Que cuando entra dentro me hunde, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los discípulos? Despiertan al maestro. O sea, aquí está la clave. Dios está siempre dentro. O sea, Dios está en mi barca. Pero solo cuando yo empiezo a orar es cuando se despierta en mí la fe. Que Cristo está despierto. O sea, el que está dormido es uno. Lo que tenemos dormido es la fe. Y justamente cuando ellos empiezan a hablar con él, se levanta y se calma la tormenta, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia no solo por nosotros, sino por las personas que a nuestro alrededor vemos que se están hundiendo. O sea, es gravísimo. Pero se están hundiendo porque están dejando entrar ese agua que es una agua sucia, ¿no? Ese agua egoísta. Ese agua que nos hace centrarnos en las cosas y no en Cristo, en las personas. O cuando yo solo me quedo pensando en mis fuerzas y por mí mismo no puedo salir, ¿no? Y más me hundo, como el ánimo veriza. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia de salir, correr y despertar nuestra fe dormida a través de la oración. Ese Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y él dirá, pues claro que me importa. Si yo quiero que tú estés en pie, que estés bien, ¿no? Y basta que Cristo se levante para que tu tormenta se calme. Vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía, teniendo en mente también a tanta gente que conocemos que está en medio de la tormenta. Así sea. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi marica. Junto a ti, buscaré otro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los oscuros angélicos y el alma mía, cantan con jubilante Ave María.